Let me tell you that I'm tired of my job Let me tell you what, man Yo no quiero más, man Una mujer que me quiera Que me trate a su manera De palabras sinceras Que me dé la vida entera María Gazzabra That beauty baunflapa She wears some braga Dolce en Gabbana Ella no es mala, solo picará en la cama La mujer latina es dama Dominica, Estralavana Costa Rica, Venezuela Panameña y Mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más De lo que siento es verdadero amor Cómo pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte Mira, yo te quiero Yo te adoro Yo te amo Yo te añoro Mira, oye, yo te siento Yo te extraño No te miento Me hace daño Cuando dice que no te quiero 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 Let me tell you what, man Yo no quiero Yo no quiero mamá Una mujer que me quiera Que me trate a su manera De palabras sinceras Que me dé la vida entera María Gabra Te apeliba un flapa Ella no es mala Solo pícara en la cama La mujer latina es dama Dominica está a La Habana Costa Rica, Venezuela Panameña y mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decirte Que yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más De lo que siento es verdadero amor Como pudiera convencerte ya Como explicar Como decirte mira Yo te quiero Yo te quiero Oh, oh, fantastic What a performance from Eileen and Catherine Big round of applause for them, ladies and gentlemen Beautiful goal Right, guys? Cuando dice que no te quiero Ay, yo no sé cómo Te quiero Cuando dice que no 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 te quiero